El Real Madrid triunfó por 0-3 este martes en su visita al Juventus en Turín, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, liderado por un doblete y una asistencia del portugués Cristiano Ronaldo, que firmó una chilena para la historia. El Madrid conquistó el fortín del Juventus, donde los turineses solo habían perdido uno de sus últimos 75 partidos, con una actuación sobresaliente de Cristiano, que lleva 14 goles en esta Copa de Europa y que marcó en los 9 partidos que ha disputado. El portugués desbloqueó el choque a los 3 minutos, firmó el 2-0 con una chilena de leyenda, que le valió la ovación de la afición turinesa, y dio la asistencia para el 3-0 del brasileño Marcelo, ante un Juventus que perdió por doble amonestación al argentino Dybala. El Real Madrid, dos veces consecutivas campeón de Europa, llegará con una contundente ventaja al partido de vuelta, programado para el miércoles 11 de abril en el Santiago Bernabéu, en el que no estará por acumulación de amonestaciones, el capitán Sergio Ramos.